Pero así todo bien, la adentra se mueve. Ahí, ahí, sigue el trazo. Ahí. Ahí. Muy pegado. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! No se puede poner ¿Puedo hacer pausa? Espérame ¡Mamá! 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 que viene a su cuartito y se va a ver ya ¿qué es? venga te vas a caer caro, bien ya ves, te dije 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 ya ves, te dije